Vienen a responder una pregunta muy interesante, que es si existe la gloria en LinkedIn. Vienen Esther Molina de Wildcom y María Sánchez de Figma. Primero nos va a hablar un ratito Esther Molina de cómo se puede usar LinkedIn para la comunicación científica, para científicos, para comunicadores. No era solo una red de negocios. Y luego María nos va a contar su experiencia personal. O sea, práctica, práctica, práctica. Así que muchas gracias a las dos y a vosotros. A vosotros. Pues empiezo yo, si os parece. Buen día. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho Esther Mitocaya, esta charla en el programa la tenéis. Existe la gloria en LinkedIn. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que sí que puedo asegurar es que en LinkedIn existe ciencia. Y sobre todo existe gente que está comunicando ciencia y lo está haciendo muy bien. También he traído algún ejemplo. Yo soy muy de ejemplos. Vais a ver. Además, me gustaría llegar a ellos, que esto va a ser muy poquito tiempo, que creo que van a resultar interesantes. Me presento muy brevemente. Efectivamente, soy cofundadora de Wildcom. Es una agencia de comunicación, pero sobre todo soy periodista. Trabajo en la agencia EFE y colaboro en distintos medios de comunicación. El País Retina, la revista Forbes, Televisión Española. Y a mí LinkedIn os sorprenderá, pero me ha servido, sobre todo, como vamos a ver a lo largo de mi charla, para hacer contactos. Quedaos con esta frase. LinkedIn es una red social profesional para hacer contactos. Venía hablando, me acuerdo, con Antonio Martínez, no sé dónde estará, Berrón. Y él me decía, LinkedIn, pero si yo me estoy quitando Facebook, otra red social más, ¿qué va? O LinkedIn, si yo no estoy buscando trabajo, ¿para qué me sirve LinkedIn? Bueno, ese es el primer error. LinkedIn ha evolucionado muchísimo desde su creación y en este momento, como os digo, cuenta, lo he puesto por ahí, con más de 610 millones de profesionales. Perfiles inscritos. Esto tiene truquito porque perfil inscrito no significa que esos perfiles estén en activo, ni mucho menos que las personas se metan todos los días. De hecho, no suele pasar. Utilizan LinkedIn en todo el mundo, 11 millones solo en España. El listado que lo tengo por ahí lo encabeza, no sé si lo vais a ver muy bien, Estados Unidos, lógicamente, porque es donde nació, con más de 150 millones. Le sigue China, también está Brasil por ahí. Pero sobre todo, permite ser especialmente selectivo, permite monitorizar y evaluar el impacto y la influencia en la propia red social. Esto es interesante porque LinkedIn no es Twitter, no tiene que serlo. Lo mismo que se comparte en Twitter no se puede compartir en LinkedIn. Y sobre todo, quedaos con la selección. Permite seleccionar la gente que nos peticiona y sobre todo la que nosotros intentamos conocer a través de la red social. Que se trata de eso. Es la mayor red social de networking en este momento. Y hay que saber aprovecharla. Ayuda a construir una red de contactos especializada. Favorece el intercambio de conocimiento y sobre todo investigaciones. Si tenéis algún proyecto entre manos, permite en este momento escribir artículos, por supuesto, dentro de la red social. Permite casi utilizarla a modo de blog. Conozco varios divulgadores científicos, de hecho les sigo, que lo están haciendo. Y sobre todo es gratuita. Mi compañera María a continuación nos va a contar los beneficios. También existen de la versión premium. Pero bueno, la red social funciona perfectamente con la versión free y se puede utilizar al completo. Os he puesto por ahí en contraste alguna otra como My Science Work, que es de pago. Y también es más especializada, pero como digo, el aspecto gratuito es importante. Una red social para hacer una herramienta para hacer contactos, que permite ganar visibilidad. O sea, marca personal, reputación digital y creación de audiencia. Esto es interesante. He puesto un ejemplo mío. Ahí abajo, eso es una foto en uno de los últimos Forbes Summit, además relacionado con Healthcare. Ayer estuve haciendo entrevistas, se me ocurrió colgar una foto, y a veces investigo en LinkedIn. Se me ocurrió colgar una foto, por supuesto permite mencionar, y debéis hacerlo si lo utilizáis correctamente, a las personas involucradas en la foto. Yo mencioné a la Fundación Rafael del Pino, que era donde se llevaba a cabo. Y aproximadamente a los dos días tenía más de 4.000 visualizaciones. De por sí eso, ¿para qué sirve? Aparte de aumentar mi ego, pues sirve para mucho más, porque si despliego, ahora no lo puedo hacer, si desplegara esas visualizaciones, pues obtendría mucha información de la gente que me sigue, las zonas de donde provienen, el rango de edad, que es importante, a mí me interesa. Incluso en alguno de los casos me permitiría ver quizá alguna de las empresas a las que pertenece esa gente, esos seguidores en concreto. Los grupos de trabajo y los foros de discusión también me parecen muy importantes, sobre todo si hablamos de ciencia. De hecho, he traído un par de ejemplos, existen, los utilizan, algunos son privados y se accede a través del moderador. Pero lo interesante es que LinkedIn se está haciendo cada vez más abierta y os permite en algunos casos acceder a grupos de discusión, aunque ni siquiera estéis inscritos en LinkedIn, que esto también es bastante potente. Y como digo, atendiendo a la foto, pues genera estadísticas del perfil de usuario y de cada publicación que es potente. Ciencia en LinkedIn, a nivel de cifras, según uno de los últimos estudios, por ejemplo, de la revista Nature, el 12%, esto fue una encuesta que realizaron, si no me equivoco, a 5.000 científicos, dedicada un poco al uso de los profesionales y los divulgadores científicos en las redes sociales, hablaba de varias y concretamente en LinkedIn, el 12% visita regularmente la red social, lo que la convierte en la segunda red social más utilizada por la comunidad científica, por detrás de Richard Gate. El 60% utiliza LinkedIn para contactar con otros científicos, que es lo que suele ser. 40% para buscar trabajo y contactos, lo que os decía al principio, no deja de ser. Nació como una red social para buscar trabajo, lo sigue siendo, pero lo interesante es que, como todas, ha evolucionado. Y el 20% para compartir contenidos y participar en foros de discusión, que os digo que es bastante interesante. La pregunta, ¿es interesante tener presencia en LinkedIn para un investigador científico? ¿Opinión personal? Por supuesto que sí. ¿Políticamente correcto? Pues depende, depende. Si es un investigador de base, como he puesto ahí, que tampoco está muy interesado en buscar perfiles empresariales, como sí que lo pueden ser los investigadores que, sobre todo, están en LinkedIn, porque en LinkedIn están todas las empresas, los centros de investigación, lo vamos a ver a continuación, entre otras cosas, pues para obtener colaboraciones, para ver si les pueden ayudar en sus procesos, a mejorarlos sobre todo. Lo interesante, y atendiendo también un poco a mi campo, a los medios de comunicación, es que en LinkedIn están absolutamente todos los medios de comunicación y los editoriales y las revistas especializadas. He puesto ahí el annual review por un ejemplo, pero hay muchos otros. ¿A quién podemos encontrar en LinkedIn? Hice un experimento también, puse ciencia, simplemente, con el buscador súper básico, que además María creo que luego va a contar también algo de búsqueda más avanzada, que es interesante. Y me sale Oscar, hola Oscar, ¿estás ahí? Claro, porque te tengo entre mis contactos, lógicamente. A nivel muy básico, si yo tengo a alguien, me aparece como primer. Si Oscar comparte un contacto conmigo, el contacto de Oscar me aparecería como segundo. Están investigadores, estamos los periodistas, están divulgadores científicos, por supuesto, las empresas sobre todo y los centros de investigación. Aparte de Oscar, podéis ver ahí, solo con poner ciencia me salían un montón de gente que yo no tengo entre mis contactos y la mayoría son los jefes de secciones de ciencia en los principales medios de comunicación. Hay muchísimos ejemplos. Lo aprovechamos al máximo. He traído a Julio Mayor, que no es un desconocido, no sé si está por aquí, pero a mí me gusta mucho cómo lo hace el LinkedIn y además le hice la captura antes de intentar conectar, porque os daréis cuenta que sin estar conectados puedo obtener muchísima información sobre esta persona y sobre todo de su ámbito de negocio, en este caso, su trabajo. Creo que su perfil es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar al máximo. Tiene una foto, se ha arriesgado, se ha hecho un selfie o me lo parece a mí, pero bueno, está bien, es una foto, sale en su ámbito laboral, sobre todo a nivel de palabras clave en el titular, creo que está muy bien definido a lo que se dedica, el extracto, a modo casi de entradilla, también está bastante completo, sin extenderse demasiado y sobre todo muy interesante, tiene bastantes recomendaciones de gente, de compañeros o seguramente gente con la que ha trabajado y tiene bastantes validaciones, que también lo vamos a ver. Como decía, lo aprovechamos al máximo por haceros un pequeño decálogo muy brevemente de cómo se puede aprovechar al máximo la herramienta. Bueno, tenemos que definir una estrategia, como en todas las redes sociales, ¿cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo es buscar trabajo, mi objetivo es simplemente estar, para eso no estés. Mi objetivo es obtener contactos, tenemos que definirlo un poco de antemano, ¿no? Y establecernos una pequeña rutina que no cuesta nada. Yo lo he puesto como mi momento LinkedIn del día, a mí me sale solo. No sé vosotros, pero yo accedo a Twitter en este caso o a Facebook no tanto. A Twitter accedo todos los días y a LinkedIn también. Y lo hago casi instantáneo, voy en el transporte público, voy de camino al trabajo, voy en cualquier circunstancia y pues tengo un momento y me meto a ver qué está pasando. Vale. Las recomendaciones, como decía, interesantes también, personas clave, compañeros, jefes, aptitudes y validaciones, como los ejemplos que os he puesto a la derecha. La búsqueda, como digo, también permite acceder a una búsqueda muy avanzada que también es bastante potente y sobre todo lo que creo que hay que hacer en estos casos es anticiparse. Si yo estoy buscando trabajo, no esperes a quedarte sin trabajo para actualizar tu red social profesional. Si yo quiero hacer contactos porque tengo entre manos un estudio y tengo un artículo y me parece interesante publicarlo en LinkedIn, no esperes a tenerlo terminado para empezar a contactar con la gente que te interesa para compartir. He puesto ejemplos, como digo, así sí. Además, este me viene muy bien porque yo estoy escribiendo para Forbes un artículo de tecnología aeroespacial made in Spain y a estas dos personas las he contactado a través de LinkedIn y como yo, cada vez más compañeros míos periodistas. Una de ellas además es muy radical, Belén, que la he traído también, pide que está harta de las notas de prensa tradicionales y que quiere que la gente le contacte en LinkedIn y que intente contarle la historia y convencerla a través de ahí. A mí me pasa también un poco. El Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial, CATEC, creo que lo hace muy bien. Este es uno de sus responsables. Como veis, perfil también bastante completo. Además, a la derecha me sale gente con la que en un momento también podría interesarme contactar para el artículo que estoy escribiendo. Este es otro de los ejemplos. Perdón, este es el mismo. Este también. La empresa, muy interesante lo que hacen estos chicos, que son los fundadores de los cohetes con sello español low cost PLD Space, una empresa aeroespacial. Como me queda poco tiempo, así no. Este es uno de los ejemplos más claros. Esto es real y me pasa mucho. Una persona que intentó contactarme para contarme su historia, intentar a ver si podía sacar de ahí algo para los medios donde colaboró y lo hizo realmente mal. Él decía que era científico. Yo a día de hoy no me lo termino de creer. Lástima porque me parece que no voy a poder leeros entero, pero luego si alguien quiere y tiene curiosidad lo podemos compartir. Como digo, y termino, Esther, dos minutos. Periodistas compis míos, además, que están buscando historias solo a través de LinkedIn y lo ponen claramente. José Ángel trabaja en la cadena COPE. Belen Kaiser es una crack y está especializada en medio ambiente, energía. También escribe de vez en cuando sobre ciencia y pide exclusivamente que le contacten a través de LinkedIn. Este es un ejemplo de los grupos y foros de discusión, como decía, en este caso de cardiología, que está abierto, si no me equivoco, y el señor de arriba es el moderador. Y esto me parece muy interesante para acabar con este término, te lo prometo, porque no hay cosa que me siente peor que ver el típico mensaje que seguro habéis visto todos en LinkedIn de la estrellita en negro con Pepito Pérez 50.000. Mentira, porque el límite son 30.000. 15.000 contactos en LinkedIn. ¿Y qué? O sea, quiero decir, es que esto es real y esta persona, no puedo decir quién es, solo he dejado que es divulgadora científica y el otro día escribía esto. Creo que las redes, lo siento, ya no puedo seguir haciéndolo, aunque quiera ya no es posible, he llegado al límite de lo que permite la red social, que son 30.000 contactos, y recibo alrededor de más de 6.000 solicitudes en los últimos tres días, ya no puedo, me parece que está pidiendo, pues no sé. Esto es ridículo. Esto es ridículo. No entiendo muy bien para qué sirve acumular contactos hasta llegar al límite permitido por ninguna red social, y además os estoy diciendo que en este caso la segmentación aquí lo es todo. Tiene que ser muy, muy, muy selectivo. Tener 30.000 contactos a nivel de visibilidad tampoco te ayuda mucho, porque no sé hasta qué punto un técnico de Orange, que seguramente está por ahí, o un dependiente del día, le interesa realmente lo que está contando esta divulgadora científica. Entonces, seguramente, bueno, una de las actualizaciones que tenga ella, pues también deberá girar en torno a los 4.000 visualizaciones. Seguramente estoy hablando un poco por hablar, no lo he comprobado, porque no tiene mucho sentido. Entonces, ¿hay que estar en las redes sociales? Sí. ¿Hay que estar en LinkedIn? Para mí sí, opinión personal. Creo que no lo aprovechamos todo lo que podemos, pero hay que saber estar. Y con esto, María. Termino. Gracias. Ahora interviene María. Hay que ser mucho más estrictos con los tiempos, ¿eh? Perdón. Y luego las preguntas, las dos juntas. Gracias. Bueno, pues os cuento un poco. Yo soy responsable de marketing en FICMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y organizamos el Foro Transfiere, que es un pequeño vídeo que explica un poco de lo que va. Es un evento de networking en el que se reúne la comunidad científica y hay empresas, instituciones del ámbito de la ciencia. Y la idea es que en un único evento, pues tanto con conferencias como con mesas de trabajo, se puedan poner en contacto todo el ámbito, tanto científico como empresarial. Nosotros organizamos este evento, llevamos ya ocho años haciéndolo, este es el vídeo del año anterior. Y, bueno, para conseguir un balance de cifras como este, que al final necesitamos un volumen de visitantes grande, pero con un criterio de segmentación muy específico, porque no se trata de que venga gente a pasar al rato, sino que venga realmente a hacer algo interesante. Por lo tanto, tenemos que buscarnos fórmulas de conseguir traer ese público. Nosotros como recinto tenemos una página de empresa, que de ella cuelgan las páginas de producto, que en este caso nuestros productos serían los eventos, pero esto se puede aplicar a cualquier otro ámbito. Se pueden hacer como microsites dentro de LinkedIn. Lo importante al final, como en cualquier canal de comunicación, es definir bien los objetivos, aparte de impactar, de conseguir tráfico, de mejorar la reputación de marca. Nosotros, al final, nuestro objetivo último siempre es aumentar las inscripciones al evento y ya si conseguimos aumentar la participación de las empresas y tal, que son los que ponen dinerito y tal, pues ya nos coronamos, ¿no? Ese es el objetivo final. Transfiere tiene una página de producto. Las páginas en LinkedIn las sigue muy poca gente, o sea, no conseguimos grande difusión por la propia página, porque la gente en LinkedIn prefiere seguir personas. Esto no quiere decir que no haya que tener páginas. Yo os animo a tener las páginas porque son, al final, el sitio de referencia. La página oficial es la que hace las publicaciones oficiales del evento. Es importante, cuando se hacen publicaciones, nombrar las páginas, hacer un enlace a la inscripción en este caso, que es el objetivo que nosotros perseguimos principalmente, los hashtags, hashtags del evento en nuestro caso, hashtags generales de conceptos, como puede ser innovación, eventos, ciencias y más demás. Y ese tipo de conceptos que luego la gente los sigue de forma general en LinkedIn pasa algo similar que en Twitter. El tema de los hashtags se está extendiendo en todas las redes sociales. La ubicación, que nosotros mencionamos a Figma, de dónde es el evento, y nombrar a colaboradores, empresas, ponentes, alguien que participa de la publicación que estás haciendo. Esto es lo que hace que, al final, la publicación llegue a muchísima más gente, no solamente a los seguidores que tú tienes en la página. Entonces, vamos a conseguir muchísimas más visualizaciones que los propios seguidores que tenemos, que son 300, así que son pocos. Tipos de publicaciones, pues hay vídeos, fotos, hacemos previos al evento, durante el evento, en este caso intentamos hacer entrevistas, algún tipo de contenido exclusivo para que la gente le aporte un poco más de valor el contenido que publicamos. Y luego es fundamental que haya colaboradores, gente que te ayude a hacer esa difusión. Hay mucha gente que le encanta contar, pues, estoy en un evento, tal, eso está muy bien. A nosotros nos interesan, sobre todo, las publicaciones previas al evento, porque son las que nos van a ayudar a que el evento se difunda previamente y, por lo tanto, conseguir más inscripciones o participación de empresas. Aunque luego lo más habitual es que la gente te comente en directo. Diga, estoy en tal evento, tal, le haces a una foto o luego como balance. Cuando pasa esto, lo importante también, por nuestra parte, es involucrar al equipo que trabaja en el evento, no solamente a la persona que lleva las redes sociales o a la persona de comunicación. Porque al final se trata de que, como la gente sigue personas, pues, en este caso, mi compañera Yvonne, que es la responsable del evento de Foro Transfieres, pues, es más fácil que ella, en primera persona, sea la que comunique sobre ese evento. Por eso siempre estoy ahí detrás de todos ellos, para que entren en LinkedIn, publiquen, compartan publicaciones de la página, comenten, agradezcan. Entonces, os recomiendo que eso sea un trabajo que hagáis y que hagáis en equipo. Agradecer, mejorar tus relaciones, ser portavoz de la empresa y… No lo veo ahí bien. Vale, al final, estar en contacto con gente de tu interés y conseguir, al final, que tu mensaje llegue, ¿vale? Eso es fundamental. Lo hacemos a todos los niveles. En este caso, Yolanda Aguilar, que es la directora del recinto. También estoy detrás de ella para que publique, para que comente. Y es algo que funciona muy bien. He puesto otros dos ejemplos de publicaciones. En este caso, una mía. La idea no es que todo el mundo cuente lo mismo, que todo el mundo, al final, cuente los mismos mensajes. Participa, participa, inscripciones, inscripciones. Porque eso es muy reiterativo y no funciona. En mi caso, por ejemplo, yo llevo temas de marketing, pues hago una publicación en la que menciono que fuimos trending topic en Twitter, que hicimos un acuerdo de colaboración con la revista Retina, que son media partners. Mi compañera Gema, pues, menciona que lleva temas de protocolo, menciona una comida que hubo con el ministro de Ciencias. Al final, se trata de que el mensaje se tiene que modificar en función del público al que va. La gente de comunicación, pues, habla temas de comunicación. La gente de organización habla de temas de organización. Esto es una herramienta que, para que la veáis, que existe, que es gratuita, de LinkedIn, que estaría bien que pusierais como objetivo mejorar vuestra presencia en LinkedIn. Podéis entrar en ese enlace y directamente ponéis vuestro perfil y os da como una nota de cómo estáis ahora mismo en LinkedIn. Y si empezáis a hacer cosas, pues, dentro de un par de meses lo volvéis a mirar y seguro que habéis mejorado. Os da con vos recomendaciones. Y, bueno, todo esto está muy bien, pero al final os puede pasar que os sintáis como unos pececillos que podéis comunicar a 8 o 10 personas que tenéis a vuestro alrededor y que el mensaje no vaya a llegar a mucha más gente. Entonces, aunque el contenido orgánico es lo ideal, pues, en la práctica, si queréis objetivos concretos, tenéis que tirar de publicidad y nosotros lo hacemos. Las campañas en LinkedIn han evolucionado muchísimo. Es una herramienta que, si entras cada seis meses, pues, ha cambiado un montón. Antes no se podían hacer campañas de menos de 3.000 euros. O sea, sí, a partir de 3.000 euros ahora se puede hacer desde 100 euros puedes hacer una campaña. Hay unas segmentaciones amplísimas, todas muy orientadas al público, a las campañas business to business, que no lo permiten tanto otras redes sociales. Entonces, hay criterios de segmentación por empresas, por tipos, por sectores. Es muy amplio y siempre te está dando unos cálculos del volumen de personas al que vas a llegar. Entonces, es bastante interesante. Lo ideal es que esto al final lo manejen profesionales, obviamente, pero incluso si no hay mucho dinero por medio tal, yo os animo a que probéis que se puede probar a hacer cosas y tiene una dificultad no demasiado grande. Tipos de publicaciones promocionadas, pues, las clásicas de texto, vídeo, enlace, los carruseles, que están ahora funcionando muy bien en todas las redes, que llevan fotos con diferentes enlaces a diferentes puntos de la web, que funcionan muy bien. Y, sobre todo, el mensaje email, que es el mensaje que para nosotros nos funciona mejor, resulta más rentable. Es un mensaje que llega a tu buzón de entrada, al privado, lo cual quiere decir que es intrusivo. Yo entiendo que no se debe abusar de él, que tienes que hacer una segmentación muy buena, llegar realmente a gente que le va a interesar tu mensaje. Pero, en este caso, lo que hacemos es una cartita de invitación al evento, que lo envía la responsable del evento y luego puedes personalizarlo con un banner, una inscripción, un enlace a la inscripción. Y, bueno, los resultados de las campañas, no voy a entrar un poco en esto porque esto es eterno, puedes mirar 20.000 cosas, pero, bueno, lo que quería decir es que dan muchísimos datos de visualizaciones, de clics, CTR, ahí te puedes perder eternamente, ¿vale?, con datos. Y, bueno, termino con algunas recomendaciones, que es importante que se fijen bien los objetivos, que hay sectores que van a funcionar mejor y peor, que al final es cuestión de ensayo y error, que es probar, porque todo al final tienes que ir viendo cómo evoluciona en cada caso. Que no publiquéis sobre todos los temas, porque al final no se puede ser experto en todo, es mejor que centréis sobre un tema, menos pasa a nosotros que llevamos comunicación de diferentes eventos, no podemos estar siendo expertos en todos los sectores. Es importante reutilizar material, no publicar todo desde cero, porque entonces el problema es que no tengo tiempo, no arranco, no empiezo. Reutilizar material que se usan para otras cosas, adaptarlo un poco. Y, bueno, gestionar con profesionalidad la comunicación en un ámbito como este es obvio, pero si vais a involucrar al resto del equipo, pues, ojo, porque ya hay más portavoces de la empresa. Y ya está, y no saturar, porque es importante publicar, pero no agobiar, no pasarte un poco de frenada, e intentar que tampoco te pases el día haciendo mensajes comerciales. Es importante comentar, nombrar a la gente, crear relaciones un poco no tan orientadas a tu objetivo final, que no se te note tanto. Al final, el concepto del inbound marketing es un poco eso, atraer al cliente poco a poco, seducirle, ir pasito a pasito, ir ganándotelo poco a poco y no buscar el impacto a impacto y conseguir el retorno inmediato. Y ya está. Y muchas gracias, os animo a seguir, a ir a LinkedIn y ahí estoy también, si me queréis contactar. Genial, pues, muchas gracias, María, Esther. Si quieres me quedo ya con esto. Vamos rapidito, rapidito, solo nos da tiempo a un par de preguntas, pero venga, vamos a ello. ¿Quién, tenéis preguntas para María y para Esther? Anda. Pues nada. La pregunta, la pregunta. ¿Dónde está Elena Lázaro? Muy claro. Hay una por ahí. Allí, allí. Ah, vaya, vaya. Hola, buenas. Yo soy Ariadna Deudaeta de Helping Cancer TV y yo uso bastante LinkedIn, con miedo, sinceramente. Porque os habéis encontrado, si habéis compartido un artículo o una publicación y habéis nombrado a la persona, una persona, una persona vinculada de ese artículo de publicación, sin su permiso, ¿habéis encontrado algún problema? ¿O, perdón, o la empresa en la que trabaja? Pues no, perdón, María. Al contrario. Claro, al contrario, justo es lo que iba a decir yo. De hecho, me parece absurdo, ¿te ha pasado eso? No, 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 de momento. Ah, vale, vale, porque me parece muy raro que pueda llegar a pasar eso. Todo lo contrario, o sea, cuanta más visibilidad. Ten en cuenta el ejemplo que ponía mío. Yo compartí con la fundación, mencioné a la fundación Rafael del Pino y la fundación Rafael del Pino, una vez que yo la menciono, tiene muchísimas visualizaciones de gente que está en mi red de contactos. Gente a la que le sale en el feed directamente. Entonces, no tiene ningún sentido que alguien se pueda molestar porque otra persona intente darle visibilidad. Hombre, tendría que ser oportuno. Me refiero a que lo que estás publicando realmente tenga que ver con esa persona, con esa empresa. Pero al final, todo el mundo en internet está buscando visibilidad y probablemente tus contactos también le pueden interesar a esa empresa o a esa persona que mencionas. Entonces, es una manera de que los contactos suyos y los tuyos empiecen a ver esa publicación y empiece a haber un poco más de difusión. Normalmente, siempre es positivo. Sí, estoy de acuerdo. Si no haces spam, me refiero, que en una publicación de pronto menciones a 150 personas, pues sí, pues eso ya no va a sentar bien. A mí, de hecho, me ha pasado con artículos míos, me ha pasado un par de veces. Gente que ha leído un artículo mío y me ha mencionado y lo he agradecido normalmente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias.